30 pesos con 60 centavos. Los regiomontanos tendrán que absorber otro duro golpe al bolsillo con un incremento más al huevo. Aunque el incremento en esta ocasión es de un 2% al precio actual, la población ha tenido que pagar aumentos exorbitantes en los últimos dos años bajo el argumento de la afectación que hizo la gripe aviar a la industria avícola en el país. En el 2012 el precio del kilo era en promedio de 14 pesos, pero al cierre de ese año ya se ofrecía en casi 30 pesos y el supermercado oscilaba hasta los 50 pesos por kilo. Y aunque las autoridades señalaron que la afectación sería pasajera y anunciaron apoyos federales para el sector avícola, los consumidores no han visto mejoría en los precios del alimento de primera necesidad. En un recorrido realizado por el equipo de noticieros Televisa por varios expendedores de huevo en Monterrey, se constató el aumento del producto de 28 pesos con 60 centavos a 30 pesos con 60 centavos el kilo. Los comerciantes señalaron que este aumento obedece al costo de distribución por incremento en insumos e impuestos. Ha sido poquito, es un 2%, en realidad lo que aumentó, el incremento se dio a finales de febrero. Pues el incremento en el costo de gasolina, los vehículos de trabajo con los que se reparte el producto, con los que se surte, ya pagan también tenencia. Antes nada más pagaban una cantidad simbólica que era refrendo, alrededor de 600 pesos a lo que pagaban, y ahorita ya se eleva y pueden pagar 5 mil, 8 mil pesos cada vehículo. De acuerdo con cifras del Inegi, la inflación acumulada en el país de junio de 2012 a diciembre de 2014 fue de 11.2%, mientras que el precio del huevo se triplicó al registrar un aumento del 47.8% en el mercado de abastos. En el 2012 el precio del huevo costó 14 pesos por kilo. En el 2013 su precio alcanzó los 23 pesos con 50 centavos por kilo. Un año más tarde el precio llegó a los 27 pesos por kilo. Actualmente el precio se vende en 30 pesos con 60 centavos el kilo. A estos precios habrá que aumentar el ajuste que le harán los comerciantes en pequeño para que finalmente los consumidores paguemos por el kilo de huevo cifras por demás alejadas de la capacidad de pago que tienen las familias regias. Con imágenes de Homero García, Manuel Hernández, Noticieros Televisa.